Vamos a grabar, ¿ya? Entonces, le estaba indicando en este caso, pues, nosotros bajo qué términos o cuándo nosotros tenemos que utilizar algunas estructuras especiales, ya en este caso, en este caso, que es el resalto hidráulico, ¿sí? Al final, el resalto hidráulico es una estructura especial que nosotros utilizamos para algunos fines, ¿no? Vamos a ver después, vamos a ver cuál es la forma de utilizar un resalto hidráulico. En este caso, y estamos hablando de este caso, miren ustedes, estamos hablando de que paso en un régimen, en este caso, súper crítico o rápido a un flujo subcrítico o lento, ¿no? Entonces, en este caso, ¿para qué es? Para disminuir una velocidad, en este caso, respecto a una velocidad admisible, debido a que esta velocidad con que viene el flujo puede ser que me destruya, en este caso, pues, el canal o me erosiona el canal, consecuentemente tengo que bajar la velocidad. El bajar la velocidad implica cambiar de régimen, en este caso, de súper crítico a régimen subcrítico, en este caso, un régimen rápido, un régimen lento, ¿sí? También vamos a aprender a calcular lo que es, en este caso, la longitud resalto hidráulico. ¿Por qué? Porque en esa parte, en esta longitud, se da prácticamente un cambio de qué? Un cambio de velocidad. O sea, consecuentemente, ustedes deben entender que cuando yo tengo una velocidad tan alta, tan fuerte aquí, pues, igual se va a producir algún tipo de qué, de, en este caso, de ilusión del canal, en esta partecita, y luego acá, pues, ya simplemente ya cumple la velocidad admisible, que, consecuentemente, el flujo va, y tranquilamente, sin destruir el canal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos calcular lo que se llama, en este caso, la longitud resalto hidráulico, ¿no es cierto?, la longitud resalto hidráulico, para saber que en esta longitud debemos nosotros tener que reforzar, a través de algún tipo de elemento estructural, reforzar esta longitud, y para que no se produzca la erosión en esta parte del canal, ¿sí? Bien, entonces, eso también vamos a aprender a calcular, ¿de acuerdo? Continuamos. Y ya, aquí, en este caso, pues, la longitud resalto hidráulico, y yo puse L, R, ¿se acuerdan?, aquí tenemos L, entonces, pero aquí también tenemos ya la relación, en este caso, con la curva de energía. Ustedes pueden observar aquí, ¿no es cierto?, tenemos una relación, aquí tengo la curva de energía, que era 45 grados, tenemos la curva esta de energía, ¿sí? Bueno, eso se grafica, también les dije, ¿no es cierto?, se grafica en función del calado, y de, en este caso, energía, ¿no es cierto?, que decíamos, en este caso, la energía que era igual, decíamos que era el calado, o el Y, en este caso, más la velocidad al cuadrado sobre los esquemas, la carga de la velocidad, ¿no es cierto?, entonces, en función de eso, pues, yo puedo dar valores, ¿sí?, y calguir determinando esta curvita de aquí, ¿sí?, bueno, eso se lo puede hacer, ¿no?, entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, ya tenemos aquí, donde tenemos, en este caso, el régimen crítico, ¿no es cierto?, el calado crítico, que es, en este caso, la curva de inflexión, y tenemos aquí, en este caso, lo que es el calado crítico, el calado crítico, ¿sí?, y luego tenemos aquí, por ejemplo, si ustedes pueden observar, tenemos un régimen, en este caso, un régimen lento, ¿no es cierto?, que es, en este caso, el régimen subcrítico, es el subcrítico, ¿no es cierto?, el subcrítico, perdón, el supercrítico, es el supercrítico, el régimen rápido, ¿no?, el supercrítico, a un régimen subcrítico, en este caso acá, a un subcrítico. Subcrítico es lento, ¿no? Entonces, ¿qué se produce aquí? Se produce, miren ustedes, aquí teníamos una velocidad, ¿no se acuerda? Velocidad de llegada, un calado inicial, pero en este caso también tenemos que una energía 1, ¿no es cierto? Tenemos una energía 1 y tenemos una velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, es decir, una carga de velocidad, ¿no es cierto? La línea de energía estaría aquí, justa la línea de energía acá, hacia arriba de la energía, es decir, la energía total que en este caso que tienen el flujo, ¿no? Y al pasar en este caso de un flujo súper crítico, subcrítico, ¿qué hay? Hay una perda de energía que es un delta E, ¿sí? Este delta E es una perda de energía que existe, entonces delta E es este valor de acá, ¿sí? Y aquí tenemos en este caso lo que es la carga de velocidad 2 ya en donde? En el nuevo flujo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una carga de velocidad 1 en el flujo de entrada, una energía 1 y acá tenemos una carga de velocidad 2 con un calado 2, ¿sí? Y una energía 2. Consecuentemente aquí hay una perda de energía, la energía total y la perda de energía que es el delta E, ¿sí? Entonces si esto relacionamos específicamente acá, vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos un Y2 y sería el Y2. Y con el calado crítico, de repente al calado crítico tenemos un delta E, que es en este caso Y2 menos Y1. Sí, en este caso va a ser el Y2 menos el Y1. En este caso, pues menos este Y1 de aquí. Y tenemos este delta E. Y aquí tenemos el calado crítico. Entonces aquí vamos a ver, y aquí tenemos ya una longitud en este caso, que es en este caso la longitud de la exacta y la única que ya he dicho anteriormente, que nosotros debemos calcular para nosotros poder reforzar esta parte que podría hacer que se erosiona nuestro canal, ¿no es cierto? Entonces ahora en este caso lo que es el salto hidráulico o también resalto hidráulico, ¿sí? Resalto hidráulico es igual que decir salto hidráulico. Y aquí tenemos la relación entre lo que es el salto hidráulico y la curva de energía, ¿sí? La curva de energía, ¿de acuerdo? Y calado, por supuesto, aquí D también es calado, ¿no? Y ya. Entonces aquí más o menos podemos ver cuál existe la relación entre lo que es el salto hidráulico y la curva de energía, en este caso, para lo que son los calados críticos en canales. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, usos prácticos, ¿no es cierto? Aquí hemos visto un poco la teoría. Vamos a ver acá las fórmulas. ¿No es cierto? Aquí hemos visto la relación existente entre lo que es el salto hidráulico y la curva de energía. Y aquí vamos a ver lo que es, en este caso, ¿para qué no hemos utilizado nuestro salto hidráulico? ¿Sí? Usos prácticos de salto hidráulico. Disipador natural de energía. Una cascada. Una cascada es un recipador natural de energía. Entonces conocen más que yo cascadas, ¿no? El mismo oriente ecuatrano y muchas cascadas. Entonces, ¿qué son? Disipadores de energía prácticamente. Hay disipada energía y el flujo, tienen un flujo muy rápido, un flujo lento prácticamente. ¿No es cierto? Dos. ¿Para qué más utilizamos un resalto hidráulico? Prevención o confinamiento de la socavación. Aguas, bueno, aquí está agua debajo. Aquí no sé si no. El computador corrige apenas cosas que no son. Es aguas abajo, ¿no? Es decir, prevención, confinamiento de la socavación. Aguas abajo de las estructuras donde es necesario disipar la energía represa. Represa, ¿sí? Una represa, ustedes también conocen la represa, por ejemplo, la de la Goyang, que es la que más visiblemente está siempre cuando vamos de paseo, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? La represa aguas abajo, pues nosotros tenemos, en este caso, tenemos los vertebros de excesos. Están así, ¿no? Y aquí, y esto aparentemente aquí, tenemos unos dados disipadores que chocan aquí y disipan energía. Pagan energía, pues, y luego, pues, ya toman su cauce natural y acá. Entonces, aquí hablamos de esta cosa. Eso se llama aguas abajo, ¿no es cierto? Aguas abajo. La represa, y aquí está la presa, en este caso, pues, ¿sí? Está el nivel del agua y aquí es aguas arriba. Sí, aguas arriba. Entonces, aquí estamos aguas abajo. Las estructuras no son necesarias disipar energía. ¿Para qué disipamos energía? Para que no haya, que no se erosione el cauce aguas abajo de la presa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, han visto que están ahí puestos unas rocas grandes, unos dados grandes, en donde el agua que baja por el vertebro de excesos, aquí baja el agua, y eso choca contra eso, se disipa la energía, ¿no es cierto? Disipa la energía y luego va normal y acá, la normal acá. Entonces, similar a este, ¿no? Bueno, es un poco al revés de esto, ¿no? Al revés de esto, bueno, al revés del anterior. Sí, ya. Luego dice, también se utiliza para que el mezclado eficiente del fluido, sustancias químicas, usadas de purificación de aguas de naturaleza, turbulencia, turbulenta del fenómeno, ¿sí? Entonces, utilizamos exactamente para mezcla de, mezcla, ¿no es cierto? De sustancias, lo que acaba de decir, en el caso de nosotros de hidrología, utilizamos para lo que es, este, lo que es aforos químicos, ¿sí? Aforo químico, aforo con integración, ¿no es cierto? Para los aforos químicos. ¿Se han hecho ustedes aforos químicos? No, no, no se ha hecho, ¿no? Bueno, eso se hace en el campo, ¿no? Se hace en el campo, pues, lo que buscamos, por ejemplo, para hacer estos aforos químicos es que tenemos el cauce, ¿no es cierto? Y necesitamos ver un cauce en donde tengamos un flujo que sea un poco rápido, un flujo rápido, ¿para qué? Para que yo pueda colocar, en este caso, sustancias aguas de arriba, coloco sustancias aguas de arriba y las sustancias, pues, que se mezclen totalmente y luego tomar muestras de acá. Tengo acá y acá. Entonces, en función de eso, pues, calculo las concentraciones, concentración uno acá, ¿no es cierto? Concentración uno acá, concentración dos acá y opciones de concentraciones determina lo que son el caudal circulante en el río. El caudal escasico, el caudal unitario en el río y este es el aforo que yo hago, ¿no es cierto? Pero generalmente yo sé que esto ha desgarrado. El tema este conoce bastante. Yo también he hecho, pero eso se hace, ¿no es cierto? Entonces, para eso utilizamos, por ejemplo, en el caso de hacer un aforo con bolinete, necesitamos un flujo totalmente uniforme, ¿no es cierto? Casi un flujo, en este caso, un flujo subcrítico, ¿no es cierto? Pero para hacer estos aforos con integradores, necesitamos un flujo supercrítico. O sea, que turbulencia para que haya una mezcla eficiente de esta sustancia y trabajar tomando las concentraciones iniciales de esta sal que yo he botado acá para hacer el aforo, ¿no es cierto? Ese en este caso. Para lo que es agua potable, ¿no es cierto? Esto también significa generar una turbulencia ¿para qué? Para que se mezclen, por ejemplo, yo que sé, el cloro, que se mezclen otras sustancias, por ejemplo, para decantación y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, todo, aguas hervidas, igual. Entonces, todo a nosotros depende de qué tipo de estructuras queremos diseñar para o cuál es el resultado final que quiero obtener y utilizo, en este caso, tipos de resaltos hidráulicos, ¿cierto? Otro, adhiamiento de agua destinada al abastecimiento de ciudades. Exactamente, también utilizamos para esto, ¿no? Desde donde he visto el abastecimiento de aguas, pues, utilizamos para esto. Y la otra, pues, remoción de bolsas de aire de líneas de abastecimiento de agua y prevención de atrapia de aire. Esto es exactamente para que, lo que sea en este caso, para que no se produzcan las concebidas problemas de erosión en las paredes de las estructuras hidráulicas, ¿no es cierto? Lo que no hemos llamado con este caso lo que es la cavitación, ¿sí? En este caso. Utilizamos para eso, ¿no? Entonces, miren ustedes, hay algunas formas, algunos usos que se le da lo que es el resalto hidráulico. Entonces, para eso, tenemos que saber exactamente diseñar un resalto hidráulico. Y es lo que queremos ahora aprender, ¿no es cierto? Entonces, con esto vamos a continuar. ¿Alguna pregunta? Y tal vez todavía. Bueno, continuamos. Entonces, aquí tengo una parte ya en, bueno, no le he actualizado. Ya tengo esto ya en, escrito de esta máquina, pero bueno, tenemos todavía acá. Pero sí se entiende acá. Entonces, vamos a ver, en este caso, las formas del resalto hidráulico. Sí, las formas del resalto hidráulico tenemos aquí. Ustedes pueden observar, nosotros trabajamos, en este caso, para lo que es el resalto hidráulico, siempre trabajamos en función del muro de afro. El muro de afro, ustedes acuerdan, ustedes afro exactamente, nos da lo que es, en este caso, con este fru, calificamos el tipo de flujo, ¿no es cierto? Calificamos el tipo de flujo. El tipo de flujo. Sí, calificamos el tipo de flujo, sabiendo que, en este caso, el fru, cuando es igual a uno, siempre va a ser fruco crítico, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de un fru mayor que uno, mayor que uno, fru menor que uno, y un fru igual a uno. Con esto, podemos calificar el tipo de flujo que tenemos. Y si hablamos mayor que uno, hablamos de este caso, un flujo subcrítico, supercrítico, y un flujo crítico, ¿no es cierto? Ya, ahora, nosotros, ustedes saben ver, el cambio de paso. Un resalto hidráulico, ¿qué era? Resalto hidráulico, yo sé, en este caso, hay dos opciones, ¿no es cierto? Hay las opciones de una, que decíamos que viene un flujo rápido, flujo rápido, y nos viene aquí esta cosa, ¿no es cierto? Se forma esto, y aquí un flujo lento. Entonces, viene un flujo, en este caso, un flujo supercrítico, un supercrítico, ¿no es cierto? Un supercrítico, un flujo subcrítico, ¿no es cierto? Paso. Entonces, cuando digo supercrítico, estaríamos dentro de lo que sea en este caso, los números de fru, en este caso, menor que uno, y subcrítico mayor que uno, ¿no es cierto? Y en este caso, aquí habría una línea que se llama, en este caso, el IEC, que está por aquí, ¿no es cierto? Que sería el calado crítico, en este caso, flujo crítico, ¿ya? Así es sencillo, cuando flu es igual a uno. Entonces, consecuentemente, si nos damos cuenta nosotros, para el resaltio hidráulico, siempre estaríamos hablando de un cambio de flujo, de subcrítico, un supercrítico, o de subcrítico a supercrítico, ¿no es cierto? Y pasando por el régimen crítico al final, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No sé es lo que estamos hablando. Consecuentemente, el resaltio hidráulico siempre se toma en cuenta lo que es el número de frujo. Aquí es igual a la velocidad sobre la raíz de g por y, en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, aquí vamos a poner frujo, vamos a reemplazarle como que es igual a un delta, ¿no es cierto? Un delta, frujo cuadrado, es igual a un delta, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en función de lo que es en este caso, lo que es el delta. ¿Qué es el delta? Si yo digo acá delta, ¿qué es el estoy? Estoy poniendo que este es el frujo cuadrado, ¿sí? El frujo al cuadrado. Así de sencillo. Entonces, cuando digo frujo cuadrado, sería frujo al cuadrado, es igual a esto, esto al cuadrado. tengo que tener valores, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. ¿Para qué nos sirven estas cosas de este tipo de formas de resalto? Para saber exactamente cuando yo diseño una obra, ¿qué tipo de resalto me conviene o no me conviene en mi caso? ¿Sí? Para lo que yo quiero, para que cuantos mis fines. ¿Sí? Entonces, cuando diseño un resalto de tipo tal, con un número frutal, y cuando diseño un tipo de resalto con un número frutal, si es que eso me conviene o no me conviene. Ya. Hablamos de este caso, de la forma, en este caso dice forma uno, se define de forma ondulada, con ondas estacionadas, en donde existe una pequeña diferencia intercalada, y E1 y E2. Sí, 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 prácticamente casi tendríamos una, una, un flujo de esa naturaleza. Es decir, en este caso, pues, se confunde, dicen, aquí dice clarito, de una forma ondulada con ondas, en donde existe una diferencia intercalada muy mínima, pequeña diferencia intercalada. Es decir, existe de pronto, pues, una pequeña situación por aquí, y luego, pues, continúa. Entonces, aquí existe, en este caso, pues, una pequeña divergencia, pues, y al final continúa. Entonces, hablamos de este calado, el E1, que tenemos un E1, y aquí tenemos un calado E2, prácticamente, es una diferencia muy pequeñita, que casi es imperceptible, por lo tanto, pues, esa sería una forma, la forma uno, que nosotros estamos aquí indicando, de lo que es en el caso, este, el resalto uno, ¿no es cierto? Ya, tenemos, esta sería la forma uno, en este caso, ya estaba hablando aquí, ¿sí? No está dibujado, está aquí, está dibujando acá. La forma dos, ¿qué dice la forma dos? La superficie del agua está totalmente lisa, ¿no es cierto? Y la superficie del agua, totalmente lisa, que dice que está casi horizontal, la velocidad es perfectamente uniforme, y la pérdida de energía baja, no se necesita ninguna estructura especial, es decir, prácticamente es similar casi a la uno, ¿sí? En este caso hablamos acá, ¿sí? Ya, en este caso, pues, no es cierto, vamos a ver en este caso, ¿sí? Forma, en este caso, forma tres. Bueno, aquí también estamos hablando, en este caso, lo que hablamos de lo que es, lo que es el número de Frou, en este caso, ¿cuál cuadrado sería, en este caso, Holanda, uno cinco a dos cinco. Entonces, a veces no hay necesidad de, de dibujar, sino simplemente yo calculo, lo que es Frou, y veo que Frou al cuadrado está entre esos valores, entonces ya sé que es un resalto del tipo que estoy diseñando, en este caso, que tipo de resalto de diseño, ¿no es cierto? Ya. En este caso, vamos a ver la forma tres, ¿no es cierto? En este caso, pues, este, la forma dos, prácticamente estamos hablando de, lo que llamaríamos, en este caso, el pre-resalto, también se llamaría la forma dos, sí, pre-resalto, que sería esta parte de acá. Está entre dos cinco a seis. Es un poco perceptible, pero baja, ¿cierto? ¿Qué quiere decir pre-resalto? Es como que, eh, va a iniciarse algún tipo ya de resalto, más aguas abajo, entonces un pre-resalto, ¿sí? La forma tres, dice, tiene una acción oscilante, esa acción oscilante, ¿sí? De chorro, desde el fondo del cuenco hasta la superficie. Entonces, como que comienza ya a formarse una pequeña burbujas, oscila, por ser oscilante desde el fondo, en este caso, del cuenco hasta la superficie para acá, ¿sí? Comienza a aparecer ya esta, esta lámina a asomarse acá, ¿sí? Cada oscilación puede, digamos, producirse una gran onda, en este caso, de periodo irregular, que se puede desplazarse hacia aguas de abajo, varios kilómetros, mira, así de esa manera, puede irse así, así, ¿sí? Y que determina las orillas de tierra, y que en este caso, dice, deteriora, ¿no? Aquí dice, deteriora las orillas de la tierra, ¿sí? Es decir, va como que dice, va erosionando totalmente esto, ¿no? Siempre, digamos, este, y marca, y, digamos, y, este, enrocado, o sea, puede, imagín, destruir, en el caso, las orillas de tierra, y el enrocado, inclusive, siempre será posible evitar este, 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 en este caso, intervalo de resalto, entonces, con este resalto, nunca debemos diseñar, y, simplemente, como comprobamos, si le vamos a calcular, lo que es este caso, lo que es que, lo que es el número de, los denuncias, que el flow está, es mayor a seis, en este caso, seis a nueve, este flow está entre seis, en este caso, a nueve, seis a nueve, perdón, seis a veinte, entonces, estamos hablando de resaltos en transición, entonces, cuando yo tengo esos valores, prácticamente, nunca deberé diseñar esto, o sea, nunca no, si, está recomendado eso, ¿por qué? porque deteriora las orillas de tierra, y el enrocado, o sea, tiene una velocidad bastante fuerte, este tipo de resaltos, si, ya, continuamos, ya, tenemos la forma cuatro, el resalto está equilibrado, y su acción, es la deseada, ¿sí? es la deseada, ¿sí? siendo la, en este caso, la oscilación de la energía, en este caso, la absorción de energía, ¿no? absorción de energía, del cuarenta al setenta por ciento, ¿sí? entonces, ustedes pueden ver, es que yo necesito, bajar la energía, bajar la energía cinética, ¿sí? para controlar, este caso, el flujo, y para que no me resione el canal, ya sé que si yo diseño, ese tipo de resalto, cuando tiene un número, de afro al cuadrado, de entre veinte a cien, ¿qué me está diciendo? me está diciendo, de que este, este, estoy disipando, un casi un setenta por ciento de energía, ¿no es cierto? que es muy bueno, que es muy bueno, y es necesario diseñar estructuras especiales, por supuesto, para hacer esto, ¿no? para cortar la longitud del resalto, o sea, ¿yo qué quiero decir? que si yo tengo un canal acá, ¿sí? de pronto, pues, este diseño estructural, porque no puede ser este, este, esta pantalla, ¿no es cierto? o un tipo de vertedero, que yo puedo diseñar también así, ¿no? para que, para que el agua, en este caso, produzca ese resalto, pues sí, y el agua pasa por acá, igual que comienza acá, ¿sí? entonces, son estructuras especiales que yo compro, ¿no? vamos a ver que aquí, también se puede poner compuerta, todo lo demás que podemos nosotros, para bajar en este caso, digamos, bajar la energía cinética, por eso dice aquí, estructuras especiales, para acortar, acortar la longitud del resalto iránico, ¿sí? entonces, esta sí es buena, entonces podemos, esta sí es buena, sí es recomendable, en este caso, diseñar este caso, ¿sí? diseñar este tipo de resaltos hidráulicos, cuyo, en este caso, frugal cuadrado, porque el frugio es igual a lambda, ¿no es cierto? va a estar entre 20, entre valor de 20, y valor de 100, ¿sí? y valor de 100, exactamente, ¿sí? va a estar entre 20 y 100, ¿sí? entonces, es recomendable este tipo, porque yo, lo que hago es, es disipar bastante energía, entre 70%, ¿sí? vamos a ver, la siguiente, resalto, en este caso, el tipo de resaltos, resaltos de gran rendimiento, sería en este caso, muy recién, yo disipo 85% de energía, ¿sí? cuenco debe ser, recubierto, con hormigón de alta resistencia, exactamente, por eso vamos a calcular, después, la longitud del resaltos hidráulicos, y esa longitud, es la que nosotros debemos reforzar, con hormigón de alta resistencia, ¿no es cierto? es decir, si es que el canal, viene acá, con hormigón de 210, ¿no es cierto? o de 180, por lo general, se sigue con 180 kilogramos, por cada centímetro cuadrado, se dice, un canal, ¿no? entonces, pero, y si aquí me pongo, es un resaltos hidráulico, y tengo que calcular la longitud, resaltos hidráulicos, ¿sí? entonces, ¿qué implica aquí, debo ser diaria, con otro tipo de hormigón, por ejemplo, hormigón de 210, de ejemplo, ¿no es cierto? entonces, voy a hormigón de 210 kilogramos, por cada centímetro cuadrado, diseño acá, y continúo con hormigón de 180, ¿sí? entonces, miren ustedes, pero para, para saber esto, digamos, cada centímetro cuadrado, ¿no? para saber esto, para saber esto, calcular la longitud, un resalto, para saber, ¿en qué dimensiones, de a partir de dónde, hacia dónde debo reforzar, con ese tipo de hormigón, dice, para prevenir la erosión, de la, a la cavitación, cavitación, no es más que socavar, no socavar la estructura, ¿sí? y también es buena, entonces, miren ustedes, ya tengo dos opciones, la forma cuatro, y la forma cinco, que yo le puedo diseñar, en este caso, mi resalto hidráulico, para los diferentes fines, que yo necesito, para lo cual, tengo que saber, que, si yo estoy pasando, de un flujo, que viene por acá, a otro flujo, que va a ir por acá, entonces, aquí existe una transición, entre este flujo, y este flujo, consecuentemente, esta longitud, es la que, yo debo reforzar, para que no me destruya, mi estructura, o en este caso, que es el canal, ¿no es cierto? Entonces, eso también, vamos a ir, a ver, cómo se lo hace, cómo se diseña, estas cosas, muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, ya este, las características, ya de, en este caso, ya de, de todas las formas, de los resaltos hidráulicos, hemos visto, las características, ya hidráulicas, de lo que se llama, o básicas, del resaltos hidráulicos, que indica, en este caso, que son pasos, en este caso, de que, de lo que es, de un flujo, ¿no es cierto? Estamos de un flujo, aquí estamos de un flujo, paso de un flujo, flujo uno, o sea, un flujo, flujo, como un uno, no hay F1, sino cualquier que es, de un flujo uno, el flujo uno, ¿cuál es el flujo uno? Puede ser un flujo, súper crítico, un subcrítico, o viceversa, ¿no? Igual puede ser, ¿no? Igual y viceversa, porque hay diferentes, ¿no es cierto? A un flujo dos, ¿no es cierto? A un flujo dos, entonces, ya hablamos que, en este caso, es una transición, un flujo dos, ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, vamos a ver, entonces, aquí hablamos de este caso, pues, cuando hablamos de una, aquí, estaríamos incluso hablando ya, de pronto, de una sección de control, ¿no es cierto? Estamos hablando un poco ya, de tipo de flujo, paso de un flujo, a tipo de flujo dos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, de pronto, nosotros, siempre vamos a conocer las características, en este caso, en la sección uno, en este caso, en este caso, esta es la sección uno, y acá sería la sección dos, por eso, el flujo dos, en la sección dos, ya, después conocer las características del flujo, en la sección uno, y características en la sección dos, así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Miren ustedes, y yo puedo, aplicando específicamente, exactamente, aplicando Bernoulli, yo puedo, eh, calcular, las condiciones, en la sección dos, en la sección dos, siempre y cuando conozca, las características, de la sección uno, o viceversa, puedo calcular, las características, de la sección uno, en funciones características, de la sección dos, todo depende, de lo que yo conozca, qué información tenga, para obtener este caso, ¿sí? Ya, en este caso, pues, el IE dos, el IE dos, que se produce en la sección dos, ¿no es cierto? La transición, en este caso, entre un flujo y otro flujo, se llama, lo que se llama, en este caso, lo que son los calados conjugados, al final, los calados conjugados, se transforman en calados normales, y calado uno, también en calados normales, ¿por qué son conjugados? Porque están pasando, en este caso, de un, de este, como calado normal que viene, se llama IE uno, pero a su vez pasa por un calado crítico, luego por otro calado normal, al final, estos calados se llaman como calados conjugados, entonces, por eso, esta constancia se llama como calados conjugados, dentro de las características básicas, lo que es el resalto hidráulico, ¿sí? Entonces, vamos a ver, IE uno, ¿cómo puedo calcular? Lo que acabé de decir, ¿no es cierto? Diciendo, sabiendo que esto es aguas arriba, ¿no es cierto? Esto es aguas arriba, ¿sí? Es aguas arriba, y esto es aguas abajo, ¿sí? Aguas abajo, así se, así se, así se, se indica en hidráulica, ¿no? AA mayúscula es aguas arriba, AA minúscula es aguas abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir muy bien? El calado, en este caso, el IE uno, que estamos acá arriba, aguas arriba, yo puedo calcular en función de cuál, en función del IE dos, que dije yo acá, y el IE dos, y de la velocidad dos, salido, ¿no es cierto? Y aquí está en ese caso, pues, esta es una fórmula que están demostradas, en este caso, ¿a qué va a ser igual al IE uno? IE uno es igual a IE dos sobre dos, entonces, conozco el calado abajo, que es el calado conjugado aguas abajo, más dos, la velocidad dos abajo, que sería en este caso, aquí tengo la velocidad dos, ¿no es cierto? Aquí también tendría, en este caso, la velocidad uno, aquí no, la velocidad uno, ¿sí? O sea, por IE dos, en este caso IE dos, ¿por qué surge IE dos de acuerdo a ser cuatro y medio? Entonces, miren, yo puedo calcular IE uno, en función de las características de aguas abajo, ¿sí? Ya. Ahora, si yo no tengo las características de aguas abajo, entonces, conozco las características de aguas arriba, entonces, calculo IE dos, en función de qué va a estar, IE dos va a estar en qué, en función de IE uno y B uno, IE uno y B uno, entonces, IE dos va a ser igual a qué, a IE dos, IE uno sobre dos, que es similar, no, si ustedes se aprenden la fórmula esta, pues miren ustedes, va a ser igualito a esto, en vez de B dos, aquí B uno, aquí IE dos, IE uno, y aquí IE dos, IE uno, y al final, pues es prácticamente la misma forma, ¿sí? Y en este caso, también puedo calcular que lo que es el IE uno, IE dos, en función de IE crítica, calado crítico, ¿no es cierto? Porque aquí se formulará también un calado crítico, en este caso, puedo calcular la función de calado crítico, ¿no es cierto? Y aquí está, vamos a ver, también calculo en eso, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, en función del caudal unitario, si sabemos que la caudal unitario, ¿se acuerdan ustedes? Que el caudal unitario igual a, ¿er igual a qué? Er igual al caudal total, ¿sobre qué? Sobre la base, en este caso del canal, o también decíamos que er igual a qué? Al caudal total, ¿sobre qué? Sobre la, sobre la, longitud característica del canal, por eso llamamos sobre L, ¿cierto? Pues estamos hablando de un caudal unitario, entonces aquí lo que haríamos, es que este canal, pues este sería el B, ¿por qué? porque si realmente una transición, simplemente lo que estamos viendo es un canal, ¿no? Un canal, entonces aquí, acá, pues se da un flujo, y acá más abajo se da otro flujo, y es todo, ¿no? En base del canal de este, entonces estamos hablando de este ancho de canal B, y también este mismo ancho de canal B, entonces todavía no hablamos en este caso de transiciones, geométricamente dado, ¿no es cierto? Sino una transición de más bien, digamos yo, de flujo, de un flujo 1, un flujo 2, flujo 1, un flujo 2, sin saber, sin decir en este caso exactamente que es el suprítico, supercrítico, supercrítico, ¿sí? Puede ser cualquier dos tipos de flujos, ya. A la función de calor unitario, vamos a ver, ¿cómo calculo Y2? O sea, en este caso, Y2, que sería la característica de aguas, va a ser igual a qué? A menos Y1 sobre Y2, ¿sí? Menos Y1 sobre Y2, estamos, aquí a mí es negativo, ¿no? Por si acaso, Y2 es igual a menos Y1 sobre Y2, miren, más 2, ese sí es Q cuadrado, Q cuadrado, en este caso, ¿a qué sería igual? Si no tenemos el Q cuadrado unitario, pues sabemos cómo calcular, que a través de acá la fórmula, ¿no? Sobre Y1, y en este caso, Y1 cuadrado es un cuarto y al final, ¿sí? Entonces, pues ustedes pueden ver que tenemos ya la fórmula, en este caso, en función de qué? Calculamos Y1, Y2, en función del calado, en este caso, perdón, del caudal unitario, del caudal unitario, aquí vamos a ver el caudal crítico, ¿ya? Y acá también Y1 en función del caudal unitario, prácticamente son las mismas fórmulas, se dan cuenta, solamente cambia lo que es el Q y el Y1 y el Y2, dependiendo, ¿sí? Entonces, estas fórmulas existen dentro, en todo el libro de hidráulica se encuentra esto, ¿no? Para calcular en este caso, lo que son los calados conjugados en función de los caudales unitarios, en este caso, ¿no es cierto? Hay otras fórmulas también que estábamos en el número de fru, ¿no? Pero yo utilizo más estas fórmulas, pues, pero no hay problema que ustedes utilizan, ustedes van a buscar en el libro de hidráulicas, también está el Y1 que podemos calcular, y el Y2 también calculamos en función de qué? ¿En función de qué? Del número de fru, ¿sí? En función del número de fru, que se calcula también, eso es fórmula, no lo he puesto aquí, pero lo tienen con que también el libro de hidráulica, que es igual, ¿vale? De eras para calcular lo que es el Y1 y el Y2, ¿no es cierto? Y acá en función del carado crítico que dijimos en este caso, vea, Y1 y Y2 en función del carado crítico, ¿cuáles? Aquí estamos en el fórmula, ¿sí? Entonces, Y1 igual a Y2, YSE, Y2, ¿sí? Y2, YSE, Y1. O sea, aquí estamos en las características de las dos partes de este caso que podemos calcular. Entonces, con estas fórmulas, y también si es que se consulta, tenemos también la fórmula en función del número de fru, entonces podemos decir que ya podemos calcular las características aguas arriba, en función de las características aguas abajo, o las características de aguas abajo, en función de las características de aguas arriba. Sí, entonces esto es muy fácil, ¿no? Las fórmulas standardas están ahí. Continuamos. Ya. Ahora, si continuamos, nosotros ya hemos visto básicamente las fórmulas para que son los calados conjugados, que son estos calados de acá. Ahora vamos a ver también en este caso las pierdas de carga, ¿no es cierto? En este caso, ustedes saben que entre este flujo y este flujo, también aquí hay lo que es una diferencia de que si yo trazo esto así, aquí hay también una diferencia de que un delta Y, ¿no es cierto? Un delta Y que sería una diferencia de calados, el Y1 y el Y2. Y también habría aquí una perda de energía, en este caso, una delta Y. Sí, vamos a ver esta cosa acá abajo, acá, ¿no es cierto? Analizando esa situación de acá, en cuanto se refiere a lo que es al, lo que es al, lo que es al, 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 al resalto hidráulico. ¿Sí? Ya. Ahí tenemos, ¿cierto? Resalto hidráulico. Entonces, ahí podemos observar exactamente, exactamente, vamos a poder observar lo que es en este caso altura del satiráulico, lo que acababa de decir yo, ¿sí? O sea, Y2 en este caso, delta Y, delta Y, ¿sí? Había explicado aquí, ¿no es cierto? Va a ser igual a Y2 menos Y1. En este caso, pues aquí había dicho, ¿no es cierto? Que tenemos esto, entonces aquí tenemos, aquí tenemos un delta Y va a ser igual a Y2 menos Y1, que sería en este caso un delta Y. Delta Y va a ser igual a todo este Y2, ¿sí? Y2 menos Y1. Entonces sería en este caso la diferencia de, de calados, en este caso que se da una pérdida de calados, en este caso Y2, Y1. Y esa fórmula que tenemos acá, ya que está aquí, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Y2, delta Y, Y2 menos Y1. ¿Sí? No está explicado aquí, pero aquí podemos indicar lo que ya está pues dado, ¿no es cierto? Muy bien. Y podemos también trabajar lo que son las pérdidas de carga, en este caso pérdidas de energía, ¿no es cierto? Pérdidas de energía, pérdidas de carga, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser igual en este caso? Pues trabajando con el punto 1 y el punto 2, tenemos al final, tenemos que es igual al Y1 más B1 al cuadrado sobre G, ¿no es cierto? Y1 más B1 al cuadrado sobre G, en este caso menos Y2 más B1, en este caso, pues más B1 al cuadrado, B en este caso sería B2, ¿no? B2, ¿no? Está muy mal. B2 al cuadrado sobre 2G. Sí, está mal ahí. Pero bueno, ya está en el video puesto eso, ¿no? Entonces tendríamos en este caso el delta E. En conclusión podría decir en este caso que el delta E, en este caso delta E de energía, la pérdida de energía va a ser igual a la energía 1 menos la energía 2. Exactamente. Entonces este sería, en este caso, la energía 1, ¿no es cierto? Y esta sería la energía 2. Exactamente. Energía 1 y energía 2, entonces va a ser el delta E. Entonces ya tenemos en este caso la fórmula, ¿para qué? Para conocer lo que es el delta E, que es la diferencia de calados, y en este caso el delta E, que es la diferencia, en este caso la pérdida de carga o de energía, que está en función exactamente de esto, ¿no? Sí, en función de esto. Ya. Entonces vamos a ver en este caso lo que es la eficiencia del resaltadio gráfico, que la eficiencia del resaltadio gráfico implica de que, vamos a ver la eficiencia en este caso, si es que fuera en este caso E2 igual a E1, ¿qué pasaría? Pasa de que no hay eficiencia, pues al final es 1, E2 va a ser igual a E1, consecuentemente no hay ninguna perla de energía, continúa siendo la misma velocidad y todo lo demás, y va a continuar en este caso, en el régimen que se presentó. Si yo quise cambiar de régimen, no hay efectividad en mi resaltadio gráfico. Entonces yo puedo probar a través de esto, calcular este caso ya aquí, como ustedes pueden ver, ya está en la función del número de Fru, de Fru en la sección 1, o sea, aquí calculo ese Fru en la sección 1, sí, en este caso, y sobre en esta situación, esta de acá. Consecuentemente, puedo conocer en este caso, lo que es la eficiencia del resalto iráulico, si funciona o no, mejor dicho, si es eficiente o no el resalto iráulico, cuando yo quiero trabajar. Siempre tomando en cuenta que Fru, en este caso, Fru es, en este caso, el número de Fru en la sección de velocidad y G por el calado, en este caso, cualquier calado, sería 1, sería 2, sería 0, lo que sea, por las finales del calado, sí. Bueno, y en función de todo esto, habíamos indicado de que aquí tengo, en este caso, la longitud resalto iráulico, que sería este caso, sí, entonces el paso de algún flujo a otro tipo de flujo se da, en este caso, hay una opción de que, al ser un flujo muy rápido, un flujo muy lento, realmente es como que, es como que yo voy corriendo a toda, y de pronto freno, sí, voy corriendo, estoy en una velocidad tal, y de pronto freno, hasta detenerme por acá, tenemos, o sea, una velocidad muy buena y genia, entonces aquí vas a tener, Voy a tener mayor fricción, ¿no es cierto? Mayor fricción, y esta parte del terreno va a tener, va a subir mayor fricción, en este caso, mayor, este, desgaste que lo que yo venía trabajando acá, o lo que yo voy a trabajar acá, caminar. Entonces, lo que indica es que, esta parte, esta sección, yo debo reforzar, y debo calcular, en qué parte, yo me deten, comienzo a detener, hasta poder ya, tener una velocidad, más baja, la que me permite ya descansar, o me permite, tomar mayor oxígeno, ¿sí? Entonces, lo mismo es acá, en el salto hidráulico, entonces, para calcular el salto hidráulico, tengo esta fórmula, que es igual a 6.9, multiplicado por cuánto, por el Y2, que en este caso sería este, Y2, cerca del lado aguas abajo, acá la ha conjugado, menos del Y1, que es el carácter de aguas arriba, y con eso, pues, multiplicado por 1.2, obtenemos, en este caso, lo que es la longitud de resaltad hidráulico, si bien es cierto, la longitud de resaltad hidráulico, sería solo esto, ¿no? Solo esto, pero, por seguridad, se le da un 20% más, a esta cantidad, a este cálculo que se da, por eso se multiplica por 1.20, entonces, la longitud de resaltad hidráulico sería este caso, entonces, ¿qué implica? Cuando yo calculo esta longitud de resaltad hidráulico, y diga que este sector, debe ser mayormente, ¿qué? Mayormente, este, protegido, y como en este caso, si es canal, si es un canal reforzado, con hormigón de alta resistencia, ¿sí? Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta, explicación de estas fórmulas? ¿Estamos bien, ¿no? Se ve, se ve que están entendiendo, no me preguntan, o no me entienden, cualquiera de las dos cosas puede ser. Ya, continuamos aquí, localización del resaltad hidráulico, también tenemos que saber, ¿dónde se localiza el resaltad hidráulico? ¿sí? Entonces, ¿desde qué punto comienza? ¿desde aquí hasta acá? ¿desde aquí hasta acá? Toda esa cosa. demostrativamente, pues vemos que comienza en este punto, y termina en este punto, por eso es para definir, diseñar, pero para definición de lo que son las fórmulas, en este caso, el resaltad hidráulico, pero aquí, hay tres opciones, en este caso, para lo que es localizar el resaltad hidráulico, en este caso, ya, entonces, vamos a ver, ¿cómo se define? Entonces, localización del resaltad hidráulico. Tenemos acá, Y1, Y2 y YN, acá lo mismo, Y1, Y2, YN, y acá llega uno Y2. Entonces, aquí tenemos diferentes figuras, en este caso, donde nosotros, en este caso, tenemos en los canales, el tránsito de los flujos, en un canal, ¿no? Entonces, vamos a ver, si nosotros calculamos el Y2, que sabemos calcular, si el Y2 es mayor a YN, entonces, ¿qué pasará? Entonces, el calado conjugado es mayor al YN, que es el calado normal, acá abajo, ¿qué pasará? El resaltad hidráulico es rechazado, y se produce agua.